Nos levantamos muy temprano a la mañana, ya que el camino era largo, pero nos levantamos contentos, porque hoy llegamos al fin del mundo. La hostelería Cerro Sombrero es un lugar ideal para parar antes de hacer el último tramo hasta Ushuaia. Además, buenas habitaciones, wifi y desayuno, el pueblo tiene una estación de servicio, y les aclaro que en la isla, las oportunidades para cargar combustible son escasas. Hoy debíamos hacer 450 kilómetros cruzando en San Sebastián la frontera entre Chile y Argentina, para luego pasar por la ciudad de Río Grande y después comenzar el tramo final hasta Ushuaia. Con bastante frío y mucho viento agarramos la ruta 257, que nos llevaría 80 kilómetros al sur para enganchar con un camino de ripio de 40 kilómetros que termina en la frontera. Miren bien el paisaje, plano con algunos cerros muy bajos, poca vegetación, parecido a la 40 en Santa Cruz. Les digo que miren bien, porque es sorprendente como todo eso va a cambiar pronto. Después del camino de ripio llegamos a San Sebastián para ingresar en Argentina. El trámite fue rápido en ambas aduanas. Aprovechamos para sacar estas fotos con nuestras motos, casi una obligación cuando se pasa por ahí. Saliendo de la frontera seguimos el camino que nos llevó por Río Grande para comenzar el último tramo del viaje. Sin embargo, como dije al final del episodio anterior, el destino nos tenía una sorpresa final y no era buena. Miren a la derecha de la pantalla, arriba de la plancha. La Olna Falcon de Campito se rompió a unos escasos 100 kilómetros de llegar. Un problema mecánico imposible de resolver nos obligó a tener que enviar la moto a Buenos Aires desde Ushuaia. ¿Se acuerdan lo que les dije del paisaje? Miren ahora, montañas, vegetación por todos lados, los vientos lejos de la ruta, parece que estamos en otro lugar tan lejano de esa zona desértica que hace tan poco cruzamos. Y finalmente, después de casi 5.000 kilómetros, llegamos a las dos torres que te dan la bienvenida a Ushuaia. Habíamos llegado al fin del mundo con nuestras motos. Llegamos, llegamos. Vamos a ver las fotos de llegado a Ushuaia. Nos falta un soldado que está viniendo. Tres motos, un destino. Tres motos y una que está llegando. Dos motos y media y hay una que está llegando. Desde esa primera foto en una estación de servicio en Buenos Aires. Hasta Ushuaia habían pasado 20 días de viaje, en los cuales recorrimos juntos el sur de Argentina y Chile. Conocimos gente en la ruta de todos lados del planeta, gente muy diferente, pero sin embargo que se juntan con un único objetivo común, llegar al extremo sur del continente americano. Es el final de este viaje. Y para concluir, les quería citar la frase de un aventurero que una vez dijo, no viajamos para escapar de la vida, viajamos para que la vida no se nos escape. Los esperamos la próxima temporada, que nos encontrará lejos de nuestra tierra, ya que visitaremos el oeste de Estados Unidos. Hasta entonces, buenas rutas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.